Desensibilice y vamos a iniciar con la técnica de bombeo por el recorrido interno de la escápula. Hacemos presión, deslizamos, un efecto bombeo, deslizamos, deslizamos, deslizamos y finalizamos en el borde inferior de la escápula. Recuerde que esa técnica también la puede aplicar para la movilización de diafragma. Nuevamente iniciamos, hacemos movilidad y entramos. Entramos, hacemos el bombeo, movemos la escápula e ingresamos. Después de que han liberado toda la parte medial de la escápula, pueden trabajar un poco sobre la misma. Desensibilizando muy bien, deslizando la herramienta. Pueden sacar su brazo, permitirle a su paciente una posición de descanso, relajada.